los mejores autos de nuestra subasta están en nuestro top ten subasta liber ya estamos listos con nuestro top ten amigo bienvenidos sean todos aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo vamos a ver los diez mejores unidades que se van a estar subastando este próximo viernes veinticinco de mayo amigo así es unidades de lujo mi hermano así es vamos a tener desde tractocamiones hasta mercedes benz de dos mil dieciocho como ves así es de todo un poco para que te veamos aquí este veinticinco de mayo porque todavía está una promo vigente hermano así es cuéntanos un poco que de qué se trata tú nos tienes que dejar tu cheque de garantía y la inscripción va por nuestra cuenta gratis así es como lo escucharon amigos al dejar su cheque de garantía pueden participar y entrar completamente gratis para que se lleven su próximo vehículo aquí en ton subastas el lugar de las oportunidades así bueno vamos a empezar con el número diez estamos hablando de un tacto camión que en gordo ochocientos modelo dos mil doce pero para detallarlo se encuentra del otro lado estudio mi compañero pepe y andrés que nos van a estar esperando ya están los especialistas por allá vamos con ellos así que llegó el momento de decir presente y esto es todo en subastas presentes compañeros muy buenas tardes sean bienvenidos como dicen nuestros compañeros este día es muy importante ya que nuestras bases van gratis van por parte y cuenta de la casa como bien lo mencionan mis compañeros tenemos diez unidades que son el top ten estoy con mi compañero andrés que nos va a hacer el favor de describir la unidad y ahorita vamos a ver la unidad Kenworth como todos lo mencionan nuestros compañeros perdón tenemos unidades de todo tipo unidades de trabajo unidades mercedes de lujo tenemos todo tipo de unidades vamos con el top ten número diez que es un tractocamión Kenworth que nuestro compañero andrés nos va a hacer el favor de detallar pues miren es un tractocamión Kenworth es el t800 modelo 2012 este trae un precio de salida de 861 mil pesos les recuerdo que esto no incluye IVA esto no incluye IVA esta unidad también cuenta con un motor cummins isx con 450 caballos de fuerza en el interior en el exterior todavía tenemos lo que son frenos ABS tenemos los espejos laterales aerodinámicos con un espejo convexo de seguridad tenemos también el sistema de escape vertical y suspensión de aire es correcto también tenemos lo que son dirección hidráulica y en el interior también tenemos lo que es aire acondicionado volante de posiciones asientos neumáticos con respaldos altos y descansar brazos rectactiles también tenemos lo que son los elevadores de ventanas eléctrico manuales luces de cortesias en ambas puertas y dormitorio con luces de lectura y cómo ves José Luis esta unidad cómo vean la compañeros de verdad que vale la pena escuchen el motor vean el detalle del cuidado también de nuestra unidad es una semi nueva creo que tiene muy poco kilometrojo por lo que me comentaste verdad Andrés sí así es pueden ver las llantas el estado de la unidad está impecable todo le funciona como pueden ver ahorita están viendo las los neumáticos las llantas verdad escuchen el motor está muy 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 en muy buenas condiciones si gustan ver los interiores ya los vemos rápidamente para que puedan apreciar esta unidad ahorita vamos a abrir la puerta mi compañero Andrés nos va a hacer el favor de abrirla para que puedan apreciar esta unidad una unidad de trabajo una oportunidad de trabajo también una unidad que le funciona todo y que pueden comprarle y llevársela inmediatamente el mismo día de la subasta es correcto es correcto José Luis te lo puedes llevar el mismo día de la subasta liquidando la unidad por completo y como ustedes ven la verdad la unidad está increíble está nuevecita qué kilometraje tiene amigo 183 mil kilómetros José Luis nada este que ustedes saben que estas máquinas tienen capacidad para dos millones de kilómetros o sea quiere decir que 100 mil kilómetros pues no es nada realmente está nueva la unidad este como pueden seguir viéndola van a hacer un recorrido por la parte posterior para que puedan ver las llantas y el recorrido nada más los esperamos los invitamos a que nos vengan a visitar en la de nuestra dirección Andrés que es avenida central número 209 la colonia 9 industrial vallejo aquí en la delegación gustavo madero y pues bueno como siguen viendo la unidad está está muy 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 nueva y nuevamente amigos vamos con nuestros compañeros para que sigamos con nuestra transmisión así es una unidad bastante bien mi amigo así es amigo vamos a tener más de tres unidades de diferentes modelos kw que cuentan con caja seca por ejemplo como este también es diferente es el t800 y bueno vamos a ver otra unidad igual semejante de trabajo pero este es de carga amigo así es es un montacargas chrome fc 45 10 modelo 2008 muy bien ya estamos listos del otro lado estudio y le damos pie a pepe y Andrés gracias compañeros gracias nuevamente estamos este viendo ahorita circular un montacargas que es el lote número 179 con un precio de salida de 102 mil kilómetros es un montacargas eléctrico como pueden observar la unidad se encuentra funcionando perfectamente qué más podemos decir de esto Andrés pues mira la capacidad de carga de este montacargas es de dos mil sesenta y cinco kilogramos a una altura máxima de cuatro mil setecientos cincuenta y cinco milímetros o sea que la verdad carga muy bien eh José Luis perfecto también comentamos que tiene para hacer una carga máxima de mil cuatrocientos kilogramos trae un sistema de tracción access ciento veintitrés que proporciona un rendimiento y un control óptimo de la dirección con sistema hidrostático con superficie uniforme y cilindro de doble acción obviamente es una unidad de trabajo de verdad les invitamos a que vengan a ver nuestras unidades en particular tenemos unidades de trabajo puede ser una oportunidad de negocio y las unidades que estamos mostrando como pueden ver todos se encuentran impecables y funcionando perfectamente así es José Luis reiterando que nos vuelvan a visitar aquí en nuestro patio que está en avenida central número dos ciento nueve en la colonia nueve industrial Vallejo aquí en la delegación Gustavo Amadero y bueno como siguen viendo aquí el montacargas están en muy buen estado funciona correctamente si ustedes ven lo que son este las llantas que son los neumáticos lo que son las las paletas todo está excelente es correcto es correcto vengan a visitarnos vengan a ver nuestras unidades están impecables los esperamos y vamos con nuestros compañeros nuevamente a la mesa y bueno amigo vamos ya después que vimos este montacargas que están excelentes condiciones bastante bien vamos con otra unidad igual de carga pero me estoy refiriendo a una grúa es una f3 50 xl super duty modelo 2014 son las grúas que estábamos subastando exacto para esta subasta solamente ya quedan cinco unidades ya quedan solamente cinco así es y estamos ahorita vamos a ver una de ellas con de verdad así es ochenta y ocho mil setecientos noventa kilómetros el precio comercial trescientos cuarenta mil por ahí andan en el mercado y en precio de subasta tiene un precio inicial de ciento cincuenta mil pesos así es estamos completamente en vivo y vamos con nuestros compañeros que nos van a escribir la unidad muchas gracias nuevamente compañeros este tenemos el lote número cincuenta amarillo es una unidad de trabajo es una grúa como ustedes pueden ver la unidad se encuentra impecable es una unidad de trabajo tienen tienen una gran oportunidad ya que tiene un sistema hidráulico que ahorita nos va a explicar nuestro compañero andrés para que puedan ver y puedan ver su función su funcionamiento de esta unidad aparte de todo es muy práctica el enganche trae unos sistemas que ahorita nos va a explicar nuestro compañero andrés para que lo puedan apreciar claro que sí josé luis pues mira esta es una grúa que es marca gerdan cuenta con un sistema hidráulico con una capacidad de dos toneladas el sistema hidráulico también tiene otra capacidad de cuatro mil libras de retraído y siete mil quinientas libras extendido para arrastre del vehículo por las ruedas también trae una pluma telescópica hidráulicamente con bujes de alta resistencia un pistón de elevación de la pluma con una fuerza de siete mil quinientas libras cajones para herramientas conexiones y mangueras hidráulicas de alta resistencia y trae los dos autocargable de cuatro ruedas trae torreta con leds de dos niveles de proyección josé luis es correcto mira nuestro compañero este rober nos está ayudando a ver su funcionamiento para que lo vean la unidad está funcionando perfectamente tiene un enganche aparte de este enganche que tiene andrés créemelo es bastante práctico ya que al deslizarse la rampa enganchan rapidísimo la unidad y la levanta y vámonos no si no y también evita mucho lo que es el daño al vehículo que eso también es muy importante todo el sistema es hidráulico como lo pueden apreciar estas unidades están funcionando perfectamente y como pueden ver viene con sus rampas con sus ruedas con sus cilindros neumáticos viene pues digo con sus torretas con sus faros la unidad como pueden ver está funcionando perfectamente así es josé luis bueno también la unidad viene con lo que es dirección hidráulica viene con viene con el confort de lo que es la 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 foro f3 50 que la comunidad de sus interiores es muy buena con las vestiduras en tela también es con su radio mfm perdón mi andro perdón hay un sistema también para anunciar trae torreta trae este sirena trae alarmas trae todo una especie de accesorios increíble que está si no obviamente para el mismo funcionamiento es una foro f3 50 como dicen nuestros compañeros vengan a visitarnos recuerden que hoy las bases están gratis gratis por parte de casas ese que es el costo lo absorbe la casa es correcto dejas tu garantía y lo que son las bases va por nuestra cuenta y reiterándole también la dirección de nuestro patio que es avenida central 209 en la colonia 9 industrial vallejo aquí en la delegación gustavo madero o si gustan llamarnos hay un ejecutivo que los puede atender inmediatamente y con gusto estamos para atenderlos todos exactamente el teléfono la dirección es 44 24 2020 vamos con nuestros compañeros para que sigamos con la siguiente unidad estamos de regreso este fue el número 8 así es y vámonos con el número 7 me refiero a una nissan cabina chasis modelo 2011 con tan solo amigo 92 mil kilómetros la verdad que para el modelo que trae el kilometraje es sumamente bueno el precio comercial está en 87 mil pero aquí en subasta lo vas a poder encontrar con un precio de salida de 38 mil pesos nada más así es increíble oportunidad aquí en subastas recuerden para mayor información si están interesados en participar este próximo viernes 25 de mayo se pueden comunicar al 55 44 24 2020 y como se lo recordamos estamos de promoción así es mi compañero pepe estaba diciendo de la base significa que es el boleto de entrada para poder participar completamente gratis así es a la hora de dejarnos su cheque de garantía bueno y si tú tienes un auto también tenemos otro otro programa no lo vendas subástalo no lo vendas subástalo les vamos a explicar un poquito más sobre este programa al finalizar esta transmisión pero ya estamos listos con nuestros compañeros y damos pie para que nos describan esta unidad completamente en vivo gracias amigos aquí presentándoles el lote número 141 azul que la verdad José Luis es una maravilla es una chasis cabina nissan es modelo 2011 la verdad estos son los burritos de trabajo son unas maravillas para lo que son la carga este precio de salida lo tenemos en 38 mil pesos y la verdad la verdad la verdad la unidad de trabajo trae detallitos pero la verdad está muy buena la unidad es muy muy buena es correcto amigo lo que acabas de decir es muy importante es una unidad de trabajo es una unidad súper comercial aquí obviamente es el chasis ustedes pueden adaptarla con lo que ustedes gusten y requieran o sean sus necesidades de trabajo como ustedes pueden ver la unidad la unidad se encuentra también en buenas condiciones y tal cual mostramos las unidades con ese kilometraje con esos detalles no engañamos a la gente somos muy transparentes en nuestros vehículos en nuestros procedimientos como pueden ver el cuidado de la unidad obviamente es está impecable ustedes pueden ver el tablero todo le funciona el desempañador obviamente le digo es una unidad de trabajo y como lo comentamos desde un principio tenemos tacto camiones tenemos este maquinaria tenemos este equipos de trabajo también amigo y qué más podemos decirles amigo que nos vengan a visitar vengan vengan a ver reiteramos que de verdad es muy deseamos atenderlos que puedan ver estas unidades para que las puedan abrir escuchar y de verdad no se van a arrepentir aparte que todo es un procedimiento transparente ahorita vamos a abrir el cofre para que nuestro compañero andrés lo abra puedan escuchar la máquina y de verdad puedan apreciar las unidades ahorita nuestro compañero rafa también aquí nos quiere ayudar pero ya ya le ganaron Andrés como vas escuchar el motor no la verdad es que está está enterita la camioneta José Luis está ideal para trabajar y lo mejor todo es que no trae caja viene solamente con puro chasis entonces le puedes montar una caja seca unas redilas lo que puedas lo que guste exactamente hasta el tanque para el gas ándale igual lo que gusten aquí estamos a sus órdenes se pasamos con nuestro compañero nuevamente por favor este Alex aquí estamos muchas gracias Pepe la verdad acabamos de ver una de las unidades que se van a estar subastando me parece que son como tres o cuatro unidades similares a esta unidad de carga si tú tienes un negocio te dedicas a toda esta parte de llevar de transportar es una muy muy buena opción y como decía tiene algunos detalles pero como viene la unidad como llega se hace un checklist se hace un reporte ustedes pueden venir todos los días a la semana un lugar completamente familiar pueden traer a su mecánico de confianza sin ningún compromiso obviamente y bueno vamos al puesto número 6 amigo así es el puesto número 6 lote 127 amarillo es un Renault es una Renault Duster Zen modelo 2018 prácticamente acabadita de salir con tan solo 7 mil kilómetros amigo este precio esta unidad la puedes encontrar en el mercado con un precio de 258 mil pesos promedio pero en todo en subastas tiene un precio de salida de 148 mil ahí está entonces ya lo van a ver amigos estamos ya listos con nuestros compañeros y damos pie para que nos describan esta Renault Duster y dale like que estamos en vivo muchas muchas gracias nuevamente amigos nos encontramos con la Renault Duster que acaban de escribir nuestros compañeros y como dicen de verdad véanla la unidad está nueva tiene unos acabados de verdad de lujo la unidad está realmente impecable perdón Alex pero perdón tiene 7 mil 376 kilómetros la unidad está nueva y algo también muy importante las unidades se facturan a su nombre con IVA desglosado eh se les proporciona copia de la factura de origen con todos sus documentos en regla y si la unidad le falta algo también se lo mencionamos la transparencia con la que trabajamos nuestros procedimientos tan transparentes ustedes pueden comprar sin ningún riesgo ustedes pueden echar la unidad antes de adquirirla echarla a andar verla que la prueben que la chequen que la revisen para que vean que la unidad no tiene ningún problema amigo Andrés me puedes apoyar para que vean los interiores claro que si José Luis pues miren como estamos viendo ahorita en pantalla pues estamos viendo lo que es la consola central de lo que es la camioneta donde viene con el radio AM FM CD trae lo que es el sistema bluetooth que es muy importante hoy en día para que conectes tu teléfono y puedas realizar las llamadas sin tener las manos ocupadas viene con lo que son las bolsas de aire frontales la unidad es estándar de 5 velocidades también vemos lo que es el aire acondicionado y como ves José Luis la verdad la unidad está nuevecita inclusive huele a nuevo es correcto controles de audio al volante nada porque no se puede oler pero la unidad se encuentra realmente nueva como pueden observar vean la pueden observar los interiores las vestiduras no están rasgadas no están maltratadas eso quiere decir mucho de una unidad ustedes pueden apreciar inclusive la pintura las llantas las llantas encuentran realmente pues nuevas no semi nuevas vamos a llamarlo así así es José Luis tiene su canastilla porta equipaje tiene su desempañador trasero es una unidad que es abatible los respaldos son abatibles a ver si nos puedes apoyar Andrés claro mucho gusto para que lo puedan apreciar esta obviamente unidad viene con sus reflejantes el gato y la llanta perdón vienen debajo del del chasis amigo abajo de la cajuela se puede apreciar si es que puedes agacharte amigo y y la unidad y ah mira pues ya mi compañero ya lo había hecho abatible adelante adelante está jugando con nosotros y con nuestros sentimientos pero bueno mira como pueden apreciar como se lo repetí trae su desempañador limpiador trasero la unidad es dos litros como lo mencionaron mis compañeros la unidad está nueva impecable tiene retrovisores eléctricos es totalmente eléctrica que más les podemos mencionar de esta unidad que de verdad que la vengan a ver y como dicen nuestros compañeros hay un nuevo programa no lo vendas subástalo vengan y este y les podemos dar la información con mucho gusto hay unos ejecutivos que con gusto los van a atender pasamos con nuestros compañeros álex y para que nos de una vez nos apoyen gracias mi estimado pepe hemos llegado ya al puesto número 5 ya a la mitad hermano como viste los primeros 5 llega lo más emocionante los primeros 5 fueron para gente trabajadora que busca como emprender y ciertas otras cosas ahora ya llegamos a lo mero bueno al mero mole acabamos de ver un camión kenworth t800 después un montacargas después una nissan np 300 una duster completamente familiar pero acabamos de llegar al puesto número 5 que es un volkswagen vento active modelo 2015 así es y a decir desde aquí bastante elegante bastante bonito apenas para mí tal vez para ti si estás decidido a venir a la subasta pública este 25 de mayo esta es una unidad que bien podrá sacar la carretera disfrutarla en esta ciudad con mucho tráfico así es si te descompone es fácil de arreglarlo no hay que meterle tanto dinero tiene 58 mil 531 kilómetros y el precio comercial en el mercado está en 155 mil pesitos el precio de salida de esta unidad que vamos a ver volkswagen vento active está en 55 mil pesos muy buen precio de salida pero ya estamos listos así que venga pepe andrés gracias tenemos en este en esta en este número tenemos el lote número 24 es una unidad vento obviamente es una unidad muy comercial una unidad que tiene un gran valor de reventa de reventa y comercialmente hablando digo que les podemos decir es una unidad volkswagen no puedan ver la unidad viene con rines de lujo viene con su todo el sistema viene eléctrico también es eléctrico así es josé luis y es automático es tip tronic es correcto la transmisión es tip tronic es tip tronic para que puedan apreciar el tablero el cuidado el volante que más trae de equipamiento andrés pues mira viene con las bolsas de aire viene con los cristales delanteros eléctricos rines de aluminio viene con su radio am fm cd mp3 igual brai con lo que es el bluetooth josé luis que tú sabes que eso ayuda bastante hoy en día para estar en la ciudad para estar platicando y platicando es correcto josé luis trae volante de posiciones y telescópicos si es también es correcto trae volante de posiciones y viene también inclusive con la tela que es las vestidas de la que se ven muy buenas también están nuevas es correcto como pueden apreciar la vestidura está intacta se los facturamos a su nombre con iva desglosado pueden venir la unidad totalmente los procedimientos son transparentes lo volvemos a comentar pueden reducir el iva obviamente también es correcto y escuchen el motor puedes acercar el micrófono para mucho gusto amigo la máquina parejita que kilometraje trae este amigo te recuerdas este trae un kilometraje de cincuenta y ocho mil trescientos quinientos treinta y un kilómetros josé luis perdón perfecto estamos estamos amigos con esta unidad vento volkswagen también volvemos a lo mismo no pueden venir a verla revisarla charla andar recuerden lo estamos aquí en la avenida central número 209 colonia nueva industrial vallejo un ejecutivo los puede atender con mucho gusto y pasamos con nuestro compañero alejandro irwin adelante compañeros bien amigo como viste esta unidad muy bien la verdad es que para mí es mi target sabes soy el target de esta unidad la verdad es que me encanta el color negro súper equipado pero bueno vámonos al puesto comercial así es la marca alemana volkswagen también el puesto número 4 cambiamos ya estamos acercándonos a la gama alta la verdad es que este renal fluence dynamic cbt modelo dos mil diecisiete está increíble está increíble y desde el color me encanta como un blanco aperlado con tan solo seis mil kilómetros la verdad es que no tiene ningún pero este vehículo oye recuerden amigos recuerden subasta libre que ustedes le pueden dar en compartir la transmisión si tienen por ahí un amigo que le interesa la onda de los autos denle en compartir así es amigo y bueno ya estamos listos pepe por favor apóyanos gracias muchas gracias nuevamente amigos que como dice mi nuestros compañeros esta es una unidad de gama alta como pueden ver y observar la unidad cuenta con falos de leds cuenta con falos de penetración cuenta con que más me contaste andrillo de los faros de lupa no también así es son los faros de lupa esta unidad es el lote número 47 que tiene un precio de salida de 128 mil pesos con un kilometraje de 6 mil 392 una oportunidad de verdad vengan les repetimos somos reiterativos si ustedes vienen a ver las unidades van a apreciar y a constatar lo que nosotros les estamos diciendo viene con rines de lujo viene con sus llantas realmente seminuevas viene con quemacocos como pueden apreciar les voy a abrir la puerta para que la puedan apreciar viene en piel es correcto José Luis está muy bonita la piel y la verdad que crees que aparte trae el sonido premium boce que la verdad se oye genial bolsas de área frontales laterales y trae las tipo cortina viene con su quemacocos viene con su radio am fm cd bluetooth también lo trae los mandos de los mandos de audio los traen el volante José Luis que eso está genial ya no tienes que distraerte para nada viene con el climatizador automático José Luis que eso la verdad hoy en día con este calor que hay aquí en la ciudad de México híjole y te mantiene a una temperatura gradual no a la temperatura si es correcto José Luis vamos a abrir el cofre para que escuchen el motor digo perdón están viendo ahorita la parte trasera de la unidad me estoy adelantando un poquito perdón pero mis compañeros están mostrándoles nuestras vestiduras de la unidad si gustan volvemos a ver lo mismo las vestiduras la llanta las pinturas esta unidad está realmente impecable Andrés que ya le abriste el motor verdad ya ya está abierto José Luis ya lo pueden checar también mencionaste que tiene asientos térmicos amigo así es perfecto perfecto vean la unidad escúchenla vamos a acercar el micrófono para que escuchen aparte que son vehículos que pues digo algunos cuentan ya con garantía todavía de agencia y se lo recordamos una unidad que es facturada a su nombre con IVA desglosado toda la transparencia todos ustedes nada más vienen subastan una vez que lo hayan apreciado lo hayan echado a andar y les interese lo subastan lo ganan y se lo llevan inmediatamente si lo pagan o el mismo día que lo subastan se lo pueden llevar si sabes Andrés si claro José Luis tú liquidas tu unidad ese mismo día y te la puedes llevar sin ningún inconveniente es correcto y se les factura su nombre con IVA desglosado así es pasamos con nuestros convenios nuevamente Alex Eirwin ya estamos de vuelta mi Alex gracias Pepe y bueno por ahí tenemos también una promoción para que no la conozca no lo venda subasta lo de qué se trata amigo es nuestro nuevo programa amigo a aquellas personas interesadas particulares loteros personas de agencia que se dedican a la compra venta de autos si están rezagados o si tienen la necesidad de vender su vehículo nosotros estamos de apertura con este nuevo programa para mayor información por favor llámenos comuníquense al 55 44 24 20 20 en menos de dos minutos se te vende tu carro exacto con más de 10 postores interesados al momento ya basta esas de la venta antigua que donde sólo tienes un la posibilidad de un comprador llegas aquí a una subasta y con una posibilidad de más de 20 personas interesadas en tu auto ya lo dijiste amigo bueno hemos llegado ya al puesto número 3 esto se pone caliente es el 3 mi hermano y bueno estamos hablando de él la force cape modelo 2016 con tan sólo 45 kilómetros 45 mil kilómetros 45 mil 45 mil la verdad es que el color me encanta súper equipada una unidad familiar exclusiva sin problema la puede sacar carretera sin problema lleva ya mis chamacos a su escuela esta unidad en en el mercado la puedes encontrar con un valor de 315 mil pesos pero en nuestra subasta la vas a poder encontrar con un precio salida de 160 mil pesos súper bien la verdad es una súper oportunidad ya estamos listos para que la podamos describir ok como dice nuestros compañeros es el top ten número 3 como pueden ustedes observar la unidad es una unidad es que es una camioneta muy versátil puede ser familiar la pueden ocupar para sus viajes para negocios y como pueden observar la unidad se encuentra impecable andrés viene con su canastilla por equipaje es con su quemacocos sus rines de aluminio y déjame decirte algo josé luís es la versión titanio es la versión más equipada que vas a encontrar en una force cape la verdad la que viene con todo viene con bolsas de aire frontales laterales tipo cortina vestiduras en piel viene con el sistema sin caso es muy importante josé luís porque viene donde puedes guardar tu música y puedes escucharla al momento que tú quieras en tu vehículo en serio es correcto es más si te das cuenta viene con su toldo panorámico que la verdad está muy bonito muy bonito pero pues nada más echándolo a andar ahí está la cortina que eso está muy bien que es de un solo toque si te das cuenta es correcto y ahora viene para abrir el cocos que eso es la verdad está genial que todo le funciona todo le funciona josé luís viene también con controles de mando viene controles de mando el sistema de bluetooth también viene con la asistencia de la cámara de reversa josé luís que también está increíble esa no hay motivo para que tú le des al vehículo cuando te estaciones bueno muchas gracias amigo bueno como pueden observar las vestiduras están impecables la unidad es una unidad que ha sido muy bien cuidada ha sido bien tratada como todas las que estamos mostrando y les recordamos facturado a su nombre con iva desglosado antes de comprar la unidad la pueden apreciar echar a andar observar pedir a nuestros compañeros que la abran que la echen a andar para que ustedes la escuchen y vean que lo que estamos diciendo es realmente verdad la unidad cuenta con su cubre equipaje también no sé si lo vistes andrés sí la verdad es todo su equipamiento vamos a ver la llanta la llanta creo que viene sin rodar y la llanta obviamente pues está nuevecita también no es correcto josé luís la verdad es que la persona que se llegue que se lleve esta unidad se va a llevar una pero que de verdad no la va no la va a vender durante mucho tiempo no mira permíteme fíjate es con un cierre centralizado de la cajuela o sea es cajuela eléctrica todavía josé luís ok viene con sus cristales de privacidad limpiador trasero desempañador trasero canastilla porte equipaje y este la unidad como les decimos está impecable y reiterando josé luís que vengan a visitarnos aquí en nuestra en nuestro patio de aquí en la ciudad de méxico en la avenida central 209 en la colina 9 industrial vallejo y pues le damos los micrófonos así son gratis así también las bases son gratis dejando tu garantía y le damos los micrófonos a nuestro compañero álex e irwin gracias amigo qué tal qué te pareció esta unidad amigo chulada chulada como te dije ahí se lleva mi chamaco se la escuela sin problema adelante y pues bueno damos pie al puesto número 2 ya van a ser las dos mejores unidades que se van a estar subastando este viernes 25 de mayo lo mejor de lo mejor para aquellas personas que están interesadas que están preguntando qué es esto de las subastas están invitados sin ningún compromiso a ver nuestro proceso de forma física o también la transmitimos a través de nuestras redes sociales oye pero para los que se preguntan la subasta está muy próxima todavía puedo asistir así es amigo todavía de hecho estamos en promoción a la hora de que tú dejes tu cheque de garantía el cheque de garantía sirve para nosotros asegurar la compra a través de la subasta pero si no compras nada el mismo día se te regresa tu cheque sin ningún compromiso no pierdes nada y aparte que vengan y que conozcan la experiencia de una subasta ya basta de verlo en películas en televisión que vengan aquí que conozcan la experiencia la adrenalina la fortuna el poder bueno de más no que así es bueno ya estamos listos estamos hablando de un nissan centra sense modelo dos mil diecisiete con tan sólo veintitrés mil kilómetros servicios hechos en agencia hay que destacarlo esta unidad tiene servicios hechos en agencia de nueve mil ochocientos kilómetros así es y parece que es por tiempo entonces hay que destacar hay que destacar también que en el mercado está en doscientos cincuenta mil pesos por ahí y aquí en cuando está está en precio de salida de noventa y dos mil pesos entonces la verdad es que es una muy buena oportunidad ya lo tenemos aquí para que lo detallen y que le echen un ojo estamos completamente en vivo y vamos con nuestros compañeros que ya están listos para describir la unidad gracias gracias nuevamente compañeros este como vencieron nuestros amigos el pilote ciento doce amarillo o con un precio de salida de noventa y dos mil pesos es un nissan centra con veintinueve mil kilómetros veintitrés mil kilómetros correcta sus servicios de agencia es un top ten de verdad que la unidad se encuentra impecable no posee que no visita porque no acaba de salir de la agencia pero está impecable en la unidad que más podemos decir andrés de esta unidad pues mira tú sabes la marca bueno tú sabes que la marca es una garantía es una garantía y bueno comentar lo que nos dijo álex e irvin trae los servicios hechos a los nueve mil kilómetros que la verdad eso está muy bien eso te dice que la unidad ha tenido sus servicios y vaya digo es la versión sense que te puedo decir aunque es la versión baja del centra pero no está nada nada mal equipado digo cristales eléctricos bolsa de aire bluetooth piloto automático bolsa de aire rines de aluminio que más te puedo decir josé luís de esta unidad no de hecho eso no ya digo independientemente obviamente su nissan es marca como lo podemos como lo sabemos y les recordamos las unidades nosotros se las presentamos con el kilometraje original en las condiciones que llegan con un checklist aquí no se les engaña se les menciona y se les dice todos los efectos que trae la unidad así como podemos ver ahorita la cajuela viene con su llanta no sé creo que viene la del green puede venir aquí abajo viene aquí abajo no sé posiblemente esté ponchada pero se muestra la unidad como llega pues la unidad es impecable es una idea que viene también con rines su desempañador trasero aire acondicionado bolsas de aire este piloto automático también es el cofre para que puedan ver ya está abierto josé luís de hecho ya está ya está y es muy importante perdón ahorita que están viendo el motor y que lo escuchen acércales el micrófono mucho gusto para que lo escuchen el motor parejito la unidad con un muy buen mantenimiento muy bien cuidada es importante mencionarles también que contamos con todas las marcas todos los modelos contamos con aveos fiestas este renault logan manejamos todas las marcas modelos y tipos de vehículos y de unidades comerciales y déjame decirte nuestra atención va a ser la mejor que va a encontrar que en otros lugares créanmelo la verdad no va a encontrar un servicio como el de nosotros los invitamos a que nos que nos visiten en nuestra subasta el c-25 también les vamos a ofrecer un coffee break vamos va a ser un reality show aquí aquí hacemos un show tenemos edecanes tenemos compañeros que los pueden apoyar en todo momento lo que deseen echar las andar abrirla todos lo pueden realizar josé luís de verdad todo lo puedes hacer y lo volvemos a mencionar facturado a su nombre con IVA desglosado es muy importante la transparencia son unidades de únicos dueños realmente no han tenido cinco ni cuatro dueños son únicos dueños de nuestras unidades así es compañeros digo no si tengas algo que más mencionar andrés pues mira invitarlos de nuevo que visiten nuestro patio que es en avenida central 209 aquí en la colina 9 industrial vallejo de la ciudad madero gratis y vamos y vamos con nuestro amigo álex sirvin así es amigos llegamos al number one así es vamos a ver en unos momentos más el lote número uno se va a estar subastando estamos hablando de un mercedes-benz a 200 stahl modelo 2018 dios mío con tan sólo cuatro mil kilómetros la verdad es que esta es una chulada no es por nada o sea vaya hay que decir que obviamente desde el auto este de lujo premium pero el color desde el color exacto desde el color el diseño que tienen los asientos en la parrilla frontal súper novedosa todo el equipamiento la tecnología que tiene los rines como bien dices bueno un mercedes-benz tiene todo hermano así es y bueno hay que decir que esta unidad se factura de agencia como nuevo ok entonces o sea no hay gran diferencia de comprarlo en la agencia y a través de subasta recuerden que comprar un vehículo en la agencia se devaluó automáticamente entonces aquí es una gran oportunidad vamos a tener más de 10 unidades mercedes-benz modelos 2007 modelos 2018 a 200 c 180 bueno métanse a la página www.tonsubastas.com.mx para mayor información así es para mayor información el precio comercial de este auto está en 530 mil pero nuestro precio de salida está en subasta en 234 precio de salida así es super bien la verdad es que es una muy buena oportunidad ya estamos listos para describir esta súper unidad y bueno este es el número uno así que vamos con nuestros compañeros gracias alex gracias alex gracias sirwin pues pepe que te voy a decir una chulada de unidad chulada es el a200 style josé luis nueva línea que la verdad la línea está impresionante impresionante de verdad que de verdad que qué unidad digo qué vehículos tenemos y como este tenemos muchos de verdad pero de verdad como dice mi compañero realmente esta unidad es el lote 25 con un precio de salida de 234 mil pesos lo factura la agencia directa nuevo josé a su nombre la unidad digo realmente está nueva 4 mil 500 kilómetros color rojo oye jo pepe rojo infierno pero qué crees o sea como tú lo decías que te lo facture nuevo o sea vaya no lo vas a encontrar en otro lugar vean nada más la 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 las vestiduras la combinación que tiene esta unidad todos los acabados digo que les podemos decir verdad no josé la verdad es que los acabados en color en lo que es en término aluminio está genial muy muy genial le dan una vista que podemos decir de esta unidad por dentro amigo bueno todo el equipamiento el equipamiento bueno pues traemos lo que es la pantalla donde te viene todo como si fuera una computadora de viaje te indica exactamente qué es lo que el consumo de gasolina todo josé luís radio amf mcd bluetooth viene con los controles de audio en el volante y qué crees josé luís viene con sus palets de cambio de velocidad en el volante como si fueras un fórmula 1 sus cambios secuenciales exactamente y qué crees aparte la transmisión es 7g tronic o sea no te bastan ni 5 no 6 7 velocidades josé luís una caja de transmisión de 7 velocidades es correcto josé luís la verdad es que la unidad está nueva que menos es que yo me la llevo ahorita yo no sé cómo lo hago yo me la llevo si te la llevas que vamos a vender amigo no no bueno ya veremos qué hacemos josé luís perfecto perfecto vieron su kit su kit de primeros auxilios la unidad realmente está nueva como podemos observar esta unidad ya no viene con llanta de refracción ya vieron la unidad pueden ver el acabado la vestidura está realmente nuevo vamos a abrir el cofre para que puedan escuchar el motor se lo recordamos facturado a su nombre con iba desglosado de agencia toda la transparencia los procedimientos todo es muy transparente les recordamos que hoy hoy tenemos las bases gratis dejando su garantía también y que más andrés donde anda mira la verdad los faros estoy viendo los más que me quedé enamorado pepe no hombre estoy viendo los faros que son de cenón en la verdad yo hasta estoy babeando no ya debía ya estoy babeando por la unidad ya estoy babeando por la unidad digo la verdad es que el lujo yo lo que voy a reiterar y lo que siempre voy a decir es que nos vengan a visitar para que vean las unidades las vean las echen a andar las revisen ese top ten que este es el número uno pepe número uno cuatro mil quinientos kilómetros factura nuevo nuevecito la verdad es que se van a arrepentir si no llegan a participar en esta subasta de josé luís y si no pues cuando menos para que vengan se diviertan que se vengan a divertirse un rato que vean cómo funciona procedimiento que lo conozcan para que de verdad se animen así es josé luís también les recordamos las bases hoy gratis hoy están gratis nos dejas tu garantía y tus bases van por parte de la casa o sea gratis señores gratis no te lo vas a conseguir ningún otro lugar así que visítenos aquí en avenida central número doscientos nueve en la color nueva industrial vallejo y hasta hoy son gratis que mencionamos así aprovechen esta oportunidad hasta el día de hoy y les repetimos también tenemos un nuevo programa no lo vendas subástalo vengan de verdad conozcan el procedimiento acérquense a un ejecutivo con mucho gusto los vamos a atender y les podemos orientar lo que ustedes necesiten para estamos a sus órdenes vamos a pasar con nuestros compañeros no sé tengas algo más que no yo estoy totalmente ahí de acuerdo contigo y pues bueno vamos con su compañero alex irwin oye oye andrés como que tú te lo llevas y yo ya había dejado mi cheque de garantía ese día nos vamos a echar un round por ese por ese auto no como viste nuestro número 1 la verdad de maravilla agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante toda esta transmisión acabamos de ver las 10 mejores unidades que se van a estar subastando este viernes 25 de mayo y bueno recalcarles del nuevo programa no lo vendas subástalo así es amigo por favor no lo vendas subástalo es nuestro nuevo programa si tú ya ya estás cansado de también vender tu carrito en esos tianguis no llegó el momento de subastarlo porque te ofrecemos seguridad estética automotriz que más amigo publicidad de nuestro canal de youtube más de 10 compradores venderlo en menos de dos minutos esa es la diferencia entre la venta común y venir a vivir la experiencia de una gran subasta pública en una venta común solamente tienes una posibilidad el que te lo está tratando de comprar en la subasta más de 20 posibilidades 20 potenciales compradores y recuerden amigos para todos aquellos que no nos conocen realizamos subastas cada 15 días con más de 120 unidades de diferentes marcas y modelos como ustedes lo acaban de ver desde tractocamiones monta cargas la subasta pasada de subastamos 2 jet ski vaya aquí tenemos de todo para todos entonces aquí que invitarlos para que se estén constantemente visitando nuestra página estamos haciendo banners estamos metiendo toda la publicidad posible para que ustedes estén informados así es y obviamente para que ustedes se den una escapada del trabajo para que vengan a conocer su próxima unidad si no pueden por el trabajo abrimos sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde un lugar completamente familiar pueden traer su mecánico de confianza para checar las unidades echarlas a andar ver las vestiduras todo todo oye oye pero hoy es el último día y estamos de regalo así es amigo como bien lo acaban de mencionar nuestros compañeros a la hora de que ustedes quieran venir a participar dejen su cheque de garantía y vaya la inscripción la base va por nuestra cuenta y por último recalcar estamos próximos a estrenar nuestro canal de youtube los subastadores así es un canal con todo el valor con todo el contenido de todas las personas que les interesan los vehículos que les interesan las subastas vaya va a estar muy bueno este este nuevo canal que próximamente va a estar más desde secciones un reality show pensado también para ti para que conozcas todo el mundo de las subastas sin más amigo nos esperamos nos estamos viendo el próximo este viernes 25 de mayo los esperamos amigos todavía tienen chance de venir a inscribirse todavía el mismo día del viernes pueden venir así es nada más que el costo de entrada va a ser ya de mil pesos así que pero bueno mejor aprovechen estamos de regalo visiten la página triple w todo en subastas punto com punto mx y aprovechen las promociones de este lado alex irgun rabadán por allá están nuestros compañeros y bueno esto fue la transmisión en vivo esto fue nuestro top 10 todo en subastas no lo vendas subasta los mejores autos de nuestra subasta están en nuestro top los mejores autos son los mejores autos de nuestra subastaconsskin